Para empezar, una persona normal, una chava con sueños normal. Así es Nayeli Hernández, de sonrisa fácil, dispuesta a brindársela a todos, con una sencillez que contrasta con la pasión que transmite su alma dentro de la cancha, con muchas historias que contar, pero más por escribir. Nacida en San Luis Potosí el 23 de febrero de 1986, la vida de Nayeli desde el mismo inicio estuvo llena de retos. Fue muy doloroso el parto, porque me acuerdo que no me inyectaron, no me pusieron la raquia que ponen, entonces sí fue un parto muy doloroso. Rodeada de amor familiar, la niñez de la hoy atleta panamericana transcurrió plenamente disfrutando de la compañía de sus seres queridos, quienes la recuerdan como una niña muy inquieta, aunque desde el inicio muy disciplinada en lo que hacía. Ahora era muy inquieta, sí, era muy inquieta, le gustaba jugar mucho. De una anécdota que me acuerdo, cuando estaba chiquita, era un cumpleaños mío, y traía, compró, ella con sus ahorros se compró un jarrón, venía en una calle que estaba de subida, ella venía con sus patines y con su jarrón, pero apenas podía, y yo, ¡ay Nayeli, te vas a caer! Siempre ella ha sido más rebelde, más así, cuando íbamos a los viajes me tocaba ir con ella, a veces ella me decía así como que, ¡ay, yo iba de su chaperona! porque pues yo era más chiquita, entonces pues yo así le tenía que cubrir sus cosas, ¿verdad? Que nada de traviesa. En la escuela fue muy lista, muy estudiosa. Con el paso del tiempo, la familia de Nayeli decidió que la mejor manera de canalizar toda esa energía era por medio del deporte. Empecé cuando tenía justamente 13 años, cuando cumplí 13 años, y fue por medio de mi papá. Pues en realidad yo jugaba en categoría Master B, y jugábamos de marzo a domingo como ejercicio, y ella empezó a entrenar un poco junto con Imela Salazar. Sin embargo, llegaría una persona que identificaría que aquel deporte que fungía como un pasatiempo podría ser uno de los ejes fundamentales en la vida de Nayeli. Realmente el squash al principio no me llamaba mucho la atención, porque pensaba que era un deporte para los señores, ya que yo no veía a ningún chavo. Cuando llegó Abel Hernández al Deportivo 2000, pues yo empecé a tomar alguna clase con él, y fue así como entré. Empezamos a jugar unos torneos nacionales, empiezo a detectar sus cualidades, carácter de ella es fuerte, sin embargo, siempre lo sacó positivo. Fue entonces cuando la historia de Nayeli Hernández tomaría rumbos hasta entonces inimaginables para ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!